Creo que se lleva un año, un año y un poquito, hablando mucho de Podemos y se han dicho muchas cosas de Podemos, pero seguramente Podemos no se ha terminado de entender del todo y reflexionar a propósito de la hipótesis Podemos sigue siendo pertinente a la vista de las cosas que se dicen de nosotros. Y yo quiero continuar esa reflexión señalando dos implicaciones básicas de la hipótesis Podemos. Hay dos cosas que se dicen de nosotros, que es una manera de reconocer que la hipótesis Podemos no se ha entendido. De Podemos se dice que son un grupo de jóvenes con un notable sentido de la estrategia y de la táctica y que son maestros del marketing político y de la comunicación. Y deberíamos sentirnos elogiados por ello, pero en realidad lo que hay detrás es un cierto desprecio. Es decir, son tacticistas y se preocupan mucho del marketing y por eso tratan de alguna manera de esconderse, como de no decir lo que realmente piensan y tratar de maquillarlo, de vestirlo con algo que suene bien. Y luego en todas sus decisiones son maquiavélicos y los críticos que van en esta dirección hacen esa lectura vulgar de Maquiavelo, según la cual Maquiavelo no sería el fundador de la ciencia política, sino una especie como de tipo malvado, como un obispo, un cardenal conspirador en el Vaticano que básicamente utiliza el arte del engaño. Y eso tiene que ver básicamente con que, aunque nosotros hemos tratado de explicar la hipótesis muchas veces, la hipótesis no se entiende porque no se asumen sus implicaciones. Es decir, la hipótesis Podemos tiene básicamente dos patas. Una, existe una crisis orgánica, lo acaba de explicar Errejón, y otra, el terreno de batalla ideológico fundamental de nuestro tiempo son los medios de comunicación y en particular la televisión. Claro, lo de la crisis orgánica, pues podemos tomar notas y decir, ah, claro, hay una crisis orgánica según la cual los consensos que informaban el dominio de una suerte de élites se ven cuestionados y, por lo tanto, eso abre una estructura de oportunidad para que nuevos consensos abran la posibilidad de un nuevo régimen político en España.